Música Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video Hoy me encuentro en la casa del amigo Jason Es una familia de tres, tienen una niña pequeña y la señora Pero ellos hacen algo que me pareció muy interesante Y yo creo que debemos compartirlo con el mundo y con todos ustedes Es algo bastante bueno Y lo que hace él es criar peces Pero de una manera que ustedes lo van a ver ahorita Que es bastante curiosa y bastante buena, interesante y sana Así que vámonos para que él nos muestre ese sistema que tiene de cría de peces En este caso es, usted tiene que cría de peces de? Tilapia roja Tilapia roja, que nosotros aquí le decimos también pardo rojo Entonces vamos para que lo mire, vamos para allá Bueno amigos, estamos aquí en este tanque grande Que almacena 200, ¿me dijo? 200 tilapia 200 tilapia aquí, bueno ahorita él le va a hablar, le va a hacer una pregunta Y le va a hablar sobre este sistema Y luego que casero porque mire, estamos en su casita Y mire, de una forma culturada Un sistema periurbano Periurbano, algo urbano porque estamos en un barrio Como le decimos nosotros aquí Un barrio Y me está criando peces aquí, 200 peces Imagínense, así que ahorita él nos va a explicar con más detalles Sobre esto, de una forma resumida Sobre este sistema que para mí me pareció demasiado interesante Ahorita lo vamos a grabar todo para que ustedes lo miren Y bueno, ahí tomen ustedes también sus ideas ¡Gracias! 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 Bueno amigos Jameson Estamos aquí mostándonos usted este sistema que es bastante interesante ¿De a dónde tomó usted la idea de hacer este sistema de cría? ¿Qué es usted, amigo? Pues es una tecnología que viene de países asiáticos Sí, se enfocó o se vino implantando en los países de América del centro Como México, Costa Rica, República Dominicana De allí se ha trasladado hacia los países de Sudamérica como Ecuador, Colombia Y ahorita pues en Venezuela Estamos aquí en Venezuela Hay una pregunta ¿Cuántos pesos tiene usted ahí en este tanque? En este momento tenemos 200 pesos ¿Este sistema permite, que usted me comentó, que permite tener más peces? Sí, a diferencia de sistemas tradicionales Este, en donde se requieren grandes extensiones de tierra Por la misma cantidad de peces Aquí estamos minimizando el espacio con la misma cantidad de peces ¿Sí? Y este tipo de sistema nos permite manejar este tipo de cultivo así Es un sistema muchísimo más eficiente ¿Más sano y más limpio? Más sano, obviamente más limpio ¿Sí? Y este es un sistema en el cual pues este En sí como tal se denomina sistema RAS ¿Qué quiere decir sistema de recirculación del agua? Por eso aquí queremos que el agua circula en diferentes... Sí ¿A quién está en efecto cascada? Creo que me causó curiosidad esos orificios que están aquí ¿Cuál es la idea de esos orificios? Sí, esos orificios ahí donde se podemos colocar de repente alguna planta ¿Sí? Que nos van a ayudar inclusive con alinear esos desechos tóxicos que se encuentran en el agua Y este... O sea, es un sistema de hidroponía Sí, un sistema de hidroponía Este tanque que está acá se le llama tanque sedimentador o tanque decantador La función del tanque es captar los desechos primarios ¿Sí? O los desechos más grandes Esos se captan y esto con el material filtrante que se encuentra acá Lo vamos a ir sacando cada cierto tiempo Este de previa aquí cae acá En este tanque que está aquí Este le decimos tanque mecánico O este... Sí, tanque mecánico, vamos a decirlo así ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Este va a captar la materia orgánica más fina ¿Sí? Con el mismo material filtrante que tenemos allá Lo vamos a captar aquí De igual manera, cada cierto tiempo lo vamos a estar limpiando ¿Verdad? De acá pasa para este tanque que está acá Este es el tanque biológico Que quiere decir que este... Los microorganismos que se encuentran acá Este... Nos ayudan a mantener el agua limpia de los peces ¿Sí? Los microorganismos son microorganismos aeróbicos Y ellos lo que hacen es eliminar la toxicidad del agua Y quiere decir que después de que pasen de acá Pasan al reservorio que está acá Se puede decir que esto ya viene siendo el agua limpia De los peces De los peces Que por medio de un sistema De una bomba sumergible Pasa de aquí Y nuevamente cae al estanque principal Usted se preguntará por qué es el color oscuro del agua ¿Sí? Esto se debe a que se trabaja con una tecnología que se llama tecnología simbiótica Que quiere decir que se trabaja con fermento de melaza Con levadura ¿Sí? Esto se la adiciona después de la fermentación cada dos o tres días ¿Sí? Eso no quiere decir que está sucia Sino que obviamente por la pigmentación de la melaza Hace que efectivamente sea de ese color ¿Sí? Este... Porque aquí lo que estamos es replicando El ecosistema del pez en su hábitat natural ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros adicionamos melaza ¿Sí? El fermento de melaza Este... Aquí estamos creando Vamos a decir la comida inclusiva natural Que se consigue el pez en su hábitat natural Como es el planton, el pitoplankton y el zooplankton Aquí en este momento le damos a suministrar El alimento concentrado Que se le da cada dos o tres veces al día ¿Sí? Es un alimento concentrado De una proteína de un 38% Cuando los... Los alevines están pequeños Se le da una proteína de un 45% Que obviamente es más concentrada y idóneo para ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente Espero que les gustó este video Me regalan un like Compártanlo con todos sus amigos Con todos sus familiares Que estos son sistemas mire Familiares, un hogar interesante Miren 200 veces en un tanque de estos Y no necesita tanta extensión Si no miren una casa pequeñita Y lo pueden hacer Así que apoyemos a todas estas personas Así que compártanlo con todo el mundo Para que esto llegue a más gente Y me despido como siempre Diciéndole a ustedes ¡Chao!